Amigos, esto... Uy... Vamos, vamos, tú puedes Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Gamefail Y chicos, el día de hoy, como están leyendo el título de este video, abriremos una nueva caja misteriosa Pero no es cualquier caja misteriosa, porque es una caja que me han pedido muchísimo Y sí, chicos, me refiero a Five Nights at Freddy's Security Breach ¿Estás bien, Andy? Y sí, chicos, como ustedes ya saben, en este canal ya abrimos una caja misteriosa de Five Nights at Freddy's Pero todo el mundo me dijo, Pato, tienes que abrir una de Five Nights at Freddy's Security Breach Que es el nuevo juego que acaba de salir de FNAF Así que dije, tenemos que abrir una caja misteriosa de esto Solo que tengo un problema Y es que la caja no es tan grande como yo esperaba Realmente es una caja más pequeña de lo que estamos acostumbrados a ver Pero bueno, no significa que no tenga algo aquí adentro que nos vaya a sorprender a todos ¿Se imaginan que también una cajita? Eso es esta cajita Eso ya sería demasiado, porque ya saben que en este canal siempre queda una caja misteriosa Que hay una caja dentro de otra caja dentro de otra caja Así que no sé exactamente qué es lo que trae esta caja Ustedes pónganmelo en los comentarios ¿Qué es lo que creen que trae esta caja? De Five Nights at Freddy's Security Breach ¿Tú qué crees que trae, Andy? Papel ¿Papel? ¿Mucho papel? Yo te voy a decir por qué ¿Por qué? Paperbox Oh amigos, es una caja de papel Paperbox A ver, no sé, miren Si ustedes me lo preguntan, no pesa tanto La verdad es que me da miedo que no traiga nada No, no creo que me hayan troleado tanto Pero este, no pesa tanto chicos Realmente es muy liviana La puedo cargar fácilmente con una mano y no me cuesta trabajo Está muy fácil de cargar, ¿no crees, Andy? 200 gramos Dice Andy que pesa 200 gramos Realmente tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que trae la caja Por qué pesa poco Y si sí es algo de Five Nights at Freddy's Security Breach Hacemos una apuesta Hagamos una apuesta ¿Qué te gusta? A ver amigos, Andy y yo le damos una apuesta en estos momentos Te apuesto Cuatro cacahuates Ajá Andy está apostando cuatro cacahuates A que son Calcetines Calcetines No creo que sea Yo he puesto cuatro cacahuates Aunque son unos zapatos No sé Va Va Amigos, ustedes en los comentarios apuesten cuatro cacahuates Y díganos qué creen que traiga esta caja misteriosa Y pues nada amigos, aquí tenemos la caja misteriosa Como les dije, es un poco más pequeña Pero bueno Está bastante interesante Y no sé, qué es lo que me habrán mandado Tengo miedo, tengo miedo Vamos a abrir en este momento chicos Vamos a abrirla ¿Por dónde se abre Andy? Por este lado Creo que se abre por aquí A ver, creo que es por aquí No, Andy, por aquí no es Esa sí, esa sí, esa sí ¿A qué te dije? A ver, vamos a abrir esta caja misteriosa amigos ¿Te imaginas que me hayan trolleado y no me manden nada? Que sea puro papel Que sea puro papel A ver chicos, no sé Tengo muchos nervios Tengo muchos, tengo muchos nervios Y listo amigos Ya la hemos abierto A ver, como les dije no está tan grande Pero puede que nos sorprenda ¿No? O sea, imagínate que traiga algo muy, muy, muy épico Yo creo que nos sorprendería a todos Recuerden chicos que a mí me encanta Final Stops Freddy's Y bueno, hacer esta caja Me está dando demasiado nervios Pero bueno Estamos listos para abrirla Estamos listos Una Dos Tres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, amigos Vean esto Son como muñecos Son patitas Son patitas Creo que la abrimos al revés Andy Creo que tenía que abrir Para el secreto El secreto Tenía que abrirse, sí A ver Sí, amigos Están al revés Están al revés Pero, a ver Oh, oh, oh Ok, se va a sacar uno No, están todos atorados No, Andy Voy a romperlos Voy a tener que sacarlos todos Al mismo tiempo Ok, miren Vamos a sacar esto Por aquí Y a ver Ya quedó vacía Miren Ya quedó vacía, chicos Aquí ya no hay nada más que esto Y esto no creo que sea De Final Stops Freddy's ¿Verdad? Vamos a sacar esto Por acá Y no Amigos Vean esto Es la colección De todos Los animatrónicos Chicos Es la colección Completa De los animatrónicos De Final Stops Freddy's Security Breach A ver No puedo creerlo No, Andy Está genial Está genial Increíble Vamos a abrirlos, ¿no? Vamos a abrirlos ¿Uno por uno? Sí, sí, sí A ver Es que, amigos De verdad Son todos los muñecos O sea, miren Aquí está Freddy Glamrock Freddy Aquí está Vanny Aquí está Roxane Aquí está Chica Obviamente Y aquí está Montgomery Aquí está Está genial, amigos Vamos a abrir uno por uno Y les voy a ir enseñando Qué es lo que trae cada uno Porque miren Aquí pueden ver el micrófono Y todo Así que Vamos a abrirlos todos Y Andy Ya me emocioné Es la colección completa Y vean, chicos Aquí están los que te podrían salir Y bueno Aquí hay cinco Y acá están cinco Así que vamos a abrirlos Para que se los vaya enseñando Y los detalles, obviamente A ver Primero vamos a abrir a Freddy Obviamente Y, oh, por Dios, amigos Esto me emociona bastante Porque es la colección completa Vean esto, chicos Vean esto Los vamos a poner en una repisa Me dan ganas de ni abrirlos De dejarlos así completitos y bonitos Pero no, amigos Vamos a abrirlos Porque se los tengo que enseñar a ustedes, obviamente Vamos a abrirlos, chicos Vamos a abrir estas bellezas Tengo muchos nervios, amigos Porque no creí tener la colección De los animatrónicos De Final Fantasy Security Breach Tan pronto A ver, ahí está, amigos Ahí está Oh, por Dios Oh, por Dios ¡Listo, amigos! Hemos abierto a Freddy A Freddy Aquí está, amigos Aquí está Tenemos a Freddy A ver Lo tenemos con su micrófono ¿Vean esto? Vean aquí está su micrófono Ah, no puedo ponerlo Y aquí tenemos a Freddy Oh, viene amarrado Freddy, ¿por qué viene amarrado? Acuérdate que es un animatrónico Y no puede huir Ah, es muy difícil abrirlo Ah, me da destino ¿Cómo abrir un muñeco? Tutoriales con pato Como abrir una figura Ah, oh Ahí está Amigos, esto Se desarma, ¿eh? Ya lo rompí O sea, mi cara de terror No sé si se grabó Amigos, se le cayó el bracito A Freddy Pero ya vi que se desarma Eso espero porque Se le cayó Qué dolor Es que yo no puedo abrir Estos muñecos, amigos Ahí está Ahí está Espero no me pidas abrir uno Se le quedó el brazo Acá No, amigos Ya Ok Creo que se desarma, chicos Al parecer se desarma Vamos a armar esto Ahí está Ahí está, ahí amigos Ahí está, ahí está Ahí está Y listo Ahí está, amigos Tenemos a Freddy A Glam Rock Freddy No, ahí está, amigos Ahí está Con su pedestal Uy, está padrísimo, amigos Está muy bien hecho Está muy bien hecho Y vean esto O sea, no Vean esto, chicos Se ve genial Aquí tenemos ya A Glam Rock Freddy Y está muy, 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 muy Genial Aquí está su micrófono Vamos a ponerlo de este lado Y el siguiente que vamos a abrir Es chica A mí me encanta, chica Que vamos a abrirlo en este momento Y se los voy a enseñar Qué emoción, chicos Qué emoción Por cierto, amigos Déjenme en los comentarios En este momento ¿Cuál es su animatrónico favorito? ¿Cuál es su personaje favorito? El mío O sea, definitivamente El mío es chica Siempre ha sido chica Y también me gustó Esta nueva versión de ella Me encantó Está tan genial Y me sigue dando miedo Que es lo importante Andy, ¿cuál es su animatrónico favorito? ¿De Segurito Bridge? Sí, de Segurito Bridge Montgomery Montgomery Ah, es que también Ese está muy padre Montgomery También me gusta Montgomery, chicos Déjenmelo en los comentarios El de ustedes Listo, chicos Vamos a abrir ahora La chica Que obviamente viene Con su guitarra Migan esto Aquí está su guitarrita, amigos Aquí está su guitarra Y bueno Vamos a intentar abrirla Sin romperla Au Au Vamos chica Tú puedes Oh Oh no Ya se quedaron sus brazos Estoy armándolo, chicos Porque cada vez que saco uno De su empaque Se desarma Así que tengo que Volverlo a armar Ahí está Ahí está, amigos Ahí está Tenemos A chica Lista Mira Andy Logrará hacer que la agarrara Vamos a ponerla de este lado Genial ¿Cómo va a tocar la guitarra? Así No, así Como pueden ver, chicos Ya tenemos a Free de este lado A chica de este lado Y el que sigue Entonces ponganme en los comentarios ¿Cuál quieren que abra en este momento? A ver ¿Cuál quieren? De estos tres ¿Cuál quieren que abra? Montgomery Montgomery Roxane O Bunny ¿Cuál quieren, chicos? ¿Cuál quieren? Montgomery Ok Montgomery será No sé, amigos Pero creo que Ah, qué difícil decisión A lo mejor también Mi personaje favorito es Montgomery No sé Es muy complicado A ver, Andy ¿Por qué a ti te gusta Montgomery? Porque es lo más cercano a un dinosaurio Ay, es que a Andy le encantan los dinosaurios Sí es cierto, amigos Sí es cierto A ver, vamos a abrirlo Sí, porque se ve muy rudo Bueno, cuando te persigue da miedo A mí me da más miedo chica Hasta ahorita me da mucho miedo chica Listo, chicos Estamos sacando a Montgomery Y... Ok, sí Definitivamente está buenísimo Está buenísimo Me encantó, ¿eh? Me encantó Se ve más gordito Más chunchito Este te lo voy a quitar No Esos son míos No, este es mío No Bien Es que está la bonita que trae Vamos Vamos Tú puedes Me salió molesta su mano Ay, no, ¿y qué te pasa? Ya ves Y no perdió ni un brazo Sigue este Bien Vean esto, chicos Wow Vean estos detalles, amigos Vean estos detalles De Montgomery Se ve genial Lo que me gusta de estos muñecos Es que todos son articulados Miren Vamos a... Este... Vean esto, chicos A ver, vamos a ponerle su guitarrita aquí O su bajo ¿Qué es? ¿Un bajo? Andy está tratando de ponerle El bajo a... A Montgomery De ese lado Espera, ya casi Vamos a abrir a Roxane de este lado O Roxy Muchos de los que dicen Roxy, ¿no? No sé ¿Cómo le dicen ustedes a este personaje, chicos? Déjenmelo en los comentarios Roxana Unos también dicen Roxana Son cinco noches Atrapados Este sitio esconde algo sin explicación Escucho ruidos en todos lados Espero que tan solo sea mi imaginación Si no me engañan mis sentidos Ese muñeco se ha movido Y siento que no para de observarnos Estamos siendo persegui... Estamos siendo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me doyó! ¡Ah! Perdí mi brazo ¡Ah! Que de verdad, amigos Me encantan los detalles de las figuras O sea, tienen unos detalles increíbles, chicos Esta parte de que son articulados Y que pueden, pues, ponerse en varias posiciones También me encanta Pueden subir la piernita Pueden doblarla Incluso, miren Y la pueden doblar O sea, vean, vean, vean Pueden poner la posición que quieran Y está muy, muy genial, chicos También Freddy Todos están articulados Y eso me gustó Me encanta que tengan estos detalles Y les digo que todos, todos, todos Los detalles son geniales ¡Y listo, amigos! Aquí están todos los personajes De Final Fantasy Security Breach Bueno, los principales Y... Me encanta, amigos Vean a Chica cómo está Aquí está Freddy, amigos Me encanta Freddy Vean esto, chicos Aquí podemos ver a Montgomery Está genial, chicos Es que me encanta Me encantan los detalles Que tienen estas figuras Están preciosos Aquí está Roxanne, chicos Con su teclado Y aquí está Bonnie, chicos Vean, aquí tiene un cuchillo Está genial, amigos Me tienen que poner en un comentario En este momento Cuál de todos estos fue su favorito Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Como ya les dije Fue un poquito diferente La caja misteriosa Pero me sorprendió bastante Todos estos muñecos Que trajo Porque, bueno Es la colección, amigos Y está muy, muy, muy genial Mis favoritos se quedan Entre Chica y Montgomery Y son mis favoritos Así que, pues ya saben, chicos No olviden dejar en los comentarios De todos estos Cuál fue el favorito de ustedes De verdad que me emociona Tenerlos a todos En serio, me encanta Me encanta, me encanta Espero pronto tener un peluche De Freddy Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta Abre de arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente GameFade Chao ¡Suscríbete al canal!